¡Muestros chicos, bienvenidos a un vídeo de leña de la Pokémon Arceus! Hacía mucho tiempo que no estaba deseando volver a grabar un capítulo y estoy muy contento, estoy muy contento porque esta experiencia de Pokémon Arceus te vuelve a llevar a los orígenes de Pokémon y si no lo has jugado te aconsejo que lo pruebes, que lo juegues, merece de verdad la pena eso de ser tú el que lanza la Pokéball pero puedas elegir si meterte en un combate o no a veces no puedes elegir, pero no sé, es una experiencia diferente creo que lo nuevo siempre atrae más y en este caso yo creo que es lo que más me está atrayendo de este juego deja un fuerte like, Pokélike, al vídeo de hoy, suscríbete si no estás y continuamos la aventura, continuamos la aventura que seguimos capturando un montón de Pokémon rellenando las entradas de la Pokédex, haciendo misiones tanto principales como secundarias ayer conseguimos la montura, ayer conseguimos derrotar al primer Pokémon especial y vamos a ir a tope antes de concluir la misión voy a ver qué necesita esta señorita porque como sabéis estoy colaborando activamente con todo el pueblo quiero que me tomen en serio y no crean que soy alguien que cayó en el cielo sin más a ver, que ha visto una cosa muy rara esta señora tienes un momento por favor, he visto algo estrenísimo ¿el qué? un fuego fatuo estaba dando un paseo de noche por la vereda del viento cuando de repente sentía algo sí, te creo ya estás con tus historias detrás de nuevo, no hagas caso a Fatua que tiene demasiada inteligencia y se inventa las cosas que no me has sacado la manga, estoy seguro de que ir por la noche si no es una patrana, enséñalo a ver no te digo por qué, no me crees si lo he visto como me llamó Fatua tú prendes la división de investigación, ahí sois todos muy capaces así que podrías ayudarme a atraparlo pasa el fuego fatuo que vi, te lo ruego bueno, el misterio del fuego fatuo será un Pokémon tipo fantasma en la vereda del viento la vereda del viento, ¿dónde está? la vereda del viento es por aquí es que no sé si esto es la vereda del viento, ¿sabes? campo de práctica, no, esto no es la vereda del viento entiendo que es aquí la vereda del viento aquí esta zona vale, alrededor del campamento del centro habrá algún Pokémon fantasma que hay que capturar lo atraparemos de momento, de hecho está atardeciendo vamos a cumplir con la misión principal que terminamos ayer y luego, si eso, pues podemos ir a ver qué Pokémon fantasma es el que tenemos que atrapar vale, tenemos que subir pero antes de subir aquí tenemos más misiones que activar el extraño Ponita una de las llamadoritas dice haber visto un Ponita distinto de los demás investe el asunto, por favor espero que sea un Ponita y no el Rápidas, ¿eh? ¿qué es el traje del Mr. Mane? que se mueve de manera muy sospechosa de la campana de los horarios por la villa habla con Héctor para que dé más detalles vale bueno no hay más predicciones vale, pues haremos todo eso próximamente pero de momento vamos a concluir la misión por supuesto en el piso de arriba no podía ser en el de abajo tenía que ser en el de arriba ¡Hola! una hazaña incomiable ya me han informado acerca de lo acontecido has logrado aplicar a furia de Clevor y devolver a todos la paz y el sosiego le conocemos tu verdadero origen pero no siento un forastero que el cielo has tenido bien en ayudarnos y eso dice mucho de ti veamos lo obstante que las aguas aún no se han calmado en todo he recibido nuevas de que pokémons señoriales en otras áreas están sufriendo similidades a ataques de furia es por ello que de nuevo en ti la investigación de dichos pokémon haz tal favor a Villa Jubileo eso es todo por ahora supongo que el resto te da decisión antes de encuentre algún nieto trepador es mejor que vas a un nieto con ellos vale la furia del señor de los bosques en completada y ahora va a haber que ir yendo por las diferentes regiones de Isui para aplacar la ira de los pokémon señoriales es uno bueno de siempre tres relaciones femeninas por olvidar ah y se ha preparado algún otro manejar de los uños que no le ha de reparo prepararnos una buena guarción es la comidilla de toda la villa ¿sabes? está temblando la mano ¿le tiembla la mano? es una que ha salido directo después de enfrentar a Clevor de cara a cara que consta que Pepe lleva muy preparado y pondría la mano en el fogón a que has podido realizar simplemente todos los movimientos de Clevor durante el combate no ha sido un golpe de suerte ni mucho menos un milagro se ha ganado a pulso esta victoria le ha retirado la división de investigación para retomar sus labores de siempre bueno pues de la pradera obsidiana he capturado casi todos los pokémon salvo los alfas salvo los alfas ayer capturé también muchos Pepe te estaba esperando Pepe me encantaba conocerte me hago alma tengo que contarte algo muy importante sígueme por favor imagino que hablar con esta chica nos habilitará la siguiente misión principal ¿qué le ocurre? ¿por qué me lleva a este lugar tan solitario de noche? no soy de aza a nadie ¿vale? pero ocurrió algo libre y su hijo corre mucho peligro hace varios siglos alguien se lloró con un hechizo misterioso a un ser que trajo a la desgracia de Isui pero suena que se ha roto así de repente si no hacemos algo pronto será el fin de Isui tienes que ayudarme a reparar el sello roto te lo ruego Pepe menuda imaginación ¿qué tengo que hacer? muchas gracias por creerme Pepe estaba seguro de que me ayudarías toma esta piedra de espíritu la vas a necesitar bueno pues gracias gracias esta piedra que me permite atrapar volutas de luz que me dicen vale estará ay como se llama este pokemon si como se llama o no me acuerdo cuando se rompió el sello un montón de volutas de luz se le dio un volante y se dispersa por todos los rincones y Isui necesito que las encuentres todas las 107 bueno lo intentaré ella ni siquiera podría verlas lo intentaré sé que es mucho pedir pero cuento contigo unas volutas de luz anda por cerca de aquí puedo sentirlo ah vale mira ahí está tocale y verás bueno a ver son 107 me gusta explorar a donde vas ya ya bueno a donde voy pues a por la bola vale iba a cruzar por el otro puente espíritum 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 así se llamaba bueno pues ya está me queda 106 la voluntad ha entrado en la piedra que te has visto no sabes cuánto me alegro de contar con tu idea de Beppe si te quedas sin idea si no sabes dónde buscar dime lo intentaré echar en tu mano vale si no necesito la voluntad te daré una buena recompensa bueno estaré por aquí en caso de que quieras venir a hablar conmigo vale pero mucha suerte bueno iremos poco a poco es una petición vale no es misión principal así que nada al día siguiente vale pues se ha hecho de día así que no podemos ir de noche a por los Ghastly o por los Pokémon Fantasmas sigo sin encontrar troncos el salón de peluquería el que volaxes es más de más no quiero cortarme el pelo ah tú eres Pepe el que quemó al crevo el señor de los bosques seguro sí ese soy yo te has vuelto muy famoso que lo sepas aunque hay mucha gente que te teme no sabes si puedes fiarse de alguien que haya usado caer mar a uno de los señores a uno de los Pokémon agradecidos por el gran Sino yo soy Sera por cierto soy una guardián del clan de amante y además soy peluquera que yo voy a tardar mi reunión con Sorbus hasta luego las tripulaciones de Sera aquí pues esta es la misión principal imagino que tendré que ir a ver a Sorbus yo también bueno vamos a uy esta gente tengo un producto estupendo tengo los mejores productos pasen y vean compañía Gilko bueno sin más todo esto se puede encontrar por ahí y tú vendes lo mismo tengo un producto espléndido hoy tengo un lote de vallas látano para ti pues son mil nada paso lo puedo recoger yo todo por mi propia cuenta a ver me alegro de verte estimado cliente dime ¿te gustaría productos nuevos de mi surtido? pues claro como no podría ser de otra forma pero el problema es que te voy a seguir a vender nuevos productos a granel como lo que yo le digo al entrar por un y le sale por el otro estaba pensando que tú podrías hacer el mediador te digo yo que llevando de tres espigas y paces como que estoy hablando ya que me da plaza nadie me hace favor bueno no sé a quien le tengo que llevar espiga vivaz pero no tengo espiga bueno no tengo pero la puedo comprar voy a comprobar a ver si puedo comprar espiga no precisamente eso no lo puedo comprar ok viene bien saberlo pues nada ya conseguiré las espigas madre mía cuánta gente requiere mi ayuda por favor no te interesa no te interesa el tiro blanco si te vas a hacer bolas para reventar lo más simple y divertido posible según los puntos que consideras revienes diferentes premios si también llegas a 10.000 si te pones a 10.000 revienta globos eso no lo habíamos visto ya bueno pues casi que no me están mandando misiones vamos a activarlas todas se están pasando necesita alguien fuerte oye tú de la universidad no pues hay que consultar una cosa así que tengo en mente agrandar este burto aquí así que voy a trabajar el terreno de lo que está cuando más grande sea más cosas podré cultivar tanto para la vida como para ti tus compañeros si me ayudas salimos todos grandes voy a venir un tipo de tierra a ver ¿puedes apretarme uno? ¿Geodude es de tipo tierra? pues Geodude sí no le voy a dar a Gastron para eso me lo quedo toma un Geodude aquí lo tienes voy a dar a este Pokémon tener un nuevo huerto en menos que cante un Starly madre mía con lo comparto hay dura que está la tierra y mira lo bien que está quedando que los Geodude son duros como piedras qué eficacia qué rapidez ostras el ciclo lo han agrandado sí la cosa que vamos a cultivar en este huerto no sé qué habría hecho sin ti tú porque muchas veces te lo puedes quedar ¿te importa que tú puedas quedar aquí conmigo con tu petito? claro que sí nada, nada tú quédate al Geodude cuando quieras y han ampliado la huerta no sé para qué sirve porque yo aquí puedo plantar cosas o qué no sé si puedo o no pero es lo que hay vale, tengo que ir a hablar con alguien de la división médica tengo que hacer un montón de cosillas ahí tenemos otro recadito más de todas maneras si tienes recados puedes abrir esto ves, por ejemplo aquí hay un recado pero súper lejos ¿sabes? te lo ponen ahí y te das cuenta pero no os voy haciendo a ver, señora no te pasas ni idea impresionante que queda que ya está la divina y la ropa ya puesta no puede ser de otra forma hasta creo que aquí también tienes a la moda mucho ¿cómo en el que lo diréis? o mi comentario es que la gente la vía vaya al último podrían ver si la junta le hubiese afectado la moda conmigo no le hubiese en cuestión de que es importante que empecé a mi macho en vez de los hipopotas ¿qué? bueno, pues no cuento contigo para que traes un expectivo de cada sexto vale, no tengo hipopotas no sabía ni que había hipopotas por aquí cerca y nos queda un recado que activar hipopotas ni idea, eh no sabía que había hipopotas tú vaya, esto sí que es interesante no sé qué es pero me recuerdas a mi abuela ya le ha agradado mucho los pokémons noto que tú también serías capaz de entrar con los pokémons en su programa si te voy a comprar el grado de mi stack que tiene los pokémons no me muestro en algún momento ¿me vas a enseñar lo bien que te das con uno de tus pokémons? sí, con Dewod yo creo que con Dewod me llevo muy bien llevo con él desde el nivel 5 ese puede unirra de fricción se nota que os lleváis las mismas orbillas y bueno, también acabo de comprar los pokémons desde pequeños así que tengo una de una otra para ir a la gran amistad de uno de los pokémons bueno, voy a mostrarme de otro pokémons si quieres y te diré como es de la verdad que os une bueno lo que tú quieras de momento con saber que Dewod me quiere no necesito más vale, chicos y chicas pues venga vamos a activar la misión principal a ver qué es lo que nos toca hacer imagino que eso nos tocará ir a diferentes lugares para seguir aplacando la ira de los pokémons guardianes de los pokémons veteranos que están dotados por el gran Sino y mientras pues hace recados vale de hecho me intento ir a la sala médica ¿dónde estaba? ¿estaba por aquí? ¿con quién tengo que hablar? ¿con esta? ah, mira por mucho que tengo que ver yo sé que tenía que hablar con alguien de la sala médica pero saber quién es ¿es esta? vale, le haría también bueno, si quiero saberlo ya lo miraré de momento vamos a como digo activar la misión principal y luego ya vemos con quién tenemos que hablar cuándo, dónde y por qué a ver, jefe siento interrumpir pero estoy esperando una misión porque también usa luna quiere decir eso que la furia está aceptando a otros pokémons también no solo a los señores no necesito comunicación alguna al respecto por parte de Adamas ni de Nakara pero no es un asunto que se puede ignorar tal vez que hayas acudido a nosotros para informaros a Edna o sea además me parece que no tiene tiempo para nada últimamente y la guardiana de Ursaluna no me dictó mucho caso cuando fui a hablar con ella es mi última esperanza la guardiana de Ursaluna es Genara el clan Perla ¿cierto? de todos los guardianes digamos que es la más cerca o sea, conservadora más bien te aceptas una nueva encomienda has de ir al Pantanal Calmesé bueno pues ya está no, no ni siquiera tengo que decir que sí a sus órdenes te he convencido ahora es investigar el Pantanal Calmesé en el hábitat un pokémons mucho más fuerte es que los que se encuentran apredados y además el camino que has de seguir es tener escapadas vallas y cantilados tiene la motivación para adentrarte con tu lado no tienes ningún problema tengo información que te sale útil para llevar a cabo el Pantanal de Ursaluna se encuentra en la rueda de Ursaluna bueno vale chicos pues esta es la misión principal y por lo que veo la misión principal nos van a encomendar ir a otro lugar efectivamente al Pantanal Calmesé así que hoy vamos a intentar terminar o avanzar lo máximo posible todos los recados que haya por esta zona porque la tenemos ya prácticamente descubierta entera como podéis ver yo creo que he ido a todos los sitios posibles más o menos parece que sí así que voy a ver las encomiendas peticiones lo del Weasel ya sabéis que lo tengo un poco descartado pincha globos es que no sé cómo se hace vamos a intentarlo voy a marcar y bueno no primero quiero a ver dónde está muestra de Fortunato Cherrim ni siquiera he visto a Cherrim todavía lo de los troncos tampoco lo tengo Jota esto lo puedo hacer captura misterioso fuego fatuo habla con Néctor ruido de las volutas agasaja atawao muestra la estela de las estrellas de los botas en busca de las hojas amargas este quiero mirar esto porque tiene que estar por aquí no no está aquí la zona médica esto me hace salir fuera bueno a lo mejor está fuera no tiene por qué estar dentro a ver dónde está esta señorita ahí pues venga pues nada chicos y chicas no creo que hoy vayamos al pantano así que si estás esperando misión principal pues lo siento pero no lo vamos a hacer hoy lo haremos el próximo día estaba en una casa es que menos mal que me enteré de que se podían activar las misiones si no estaría loco estaría lo encontrando en todas las casas dime qué necesitas hijo amarga te ha pedido que le busques un nivel de provecina tres hojas muy amargas amarga no lo sabe pero se trata de una Pokémon que habita en el panacal vale trámelo a mí antes de ir a ver a amarga que nunca se sabe cómo va a recibir esta mujer vale pues hay que ir al al Pantanal Carmesí igualmente así que si nos empiezan a acumular las misiones del Pantanal viene bien saberlo vamos a ver en busca de hojas amargas tres hojas será un Odish igual es un Odish Odish Fortunato vale vamos a hablar con este este donde está aquí venga a ver el Fortunato anda tú eres el que me dio la valla no gracias no por el favor que me hiciste menos mal que pude hacerme con los bíferros porque me la vi y me la descanso para escapar de otro juego con los juguetos me voy con un buen descanso pero no me pasó una otra valla así que tengo una cuenta de ellas dice viene en pedir consejo al compañero de la sede de galaxia ahora puedo llevar muchas más cosas en mi zurrón entonces un poco has venido por la petición que le dice el profesor ir al ganado quiero que investigas al Mr. Mike que vive aquí en la villa algunos nos da algo de miedo a convivir porque encima este actúa de forma muy sospechosa no entiendo por qué pero la diversión de suerte ha enseñado a ayudarme cuando se lo pedí pues son unos cagaos bien ese es el de ahí ah es un Mr. Mike no un Mike Jr al favor de ver que se trae entre manos bueno hace que también se investiga bueno pues me acerco vale pues básicamente lo que se trae entre manos es que ha puesto una barrera ¿puedo subir por aquí? no a ver si por detrás claro es que no puedo saltar ¿sabes? tengo que ir a la antigua usanza caminando de paso me llevo este fuego fatuo 5 blutas para encontrar en esta zona hola hola Mr. Mike me ha echado ha salido corriendo ah se ha oído o sea que se ha oído es porque algo trama hay que atraparlo como sea pero son los de club que tengo una fechuría que sea Mr. Mike que se ha dado la fuga por ahí va vamos Mr. Mike uy ¿dónde está? mira es el Mr. Mike está ahí otra vez con la pared es un poco muy interesante pero tengo malos recuerdos de él me da una pereza que tengo que dar la vuelta a todo no le puedo tirar una piedra tengo que dar la vuelta al edificio entero pues nada es lo que toca todo sea por ser un buen ciudadano chicos todo sea por ser un buen ciudadano no me fastidies ¿cómo? hay barreras invisibles mira otro de estos y todavía me quedaran cuatro en esta zona bueno no sé si irá por todas depende cuál sea la recompensa es un laberinto ¿y cómo se supone que voy a pasar? ajá te pillé hola deja de escapar eso no está jugando ha salido corriendo tú van a hacer otro poder digamos algo peculiar ¿no? ¿acaso le tienes miedo? algo más detenido como dices quién sabe quizá a mí se le ha empleado un tipo de poder ministerial a ver que seguir investigando tenemos que darle caza a este minuto como sea venga no te quedes atrás pero 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 bueno me estás haciendo aquí dar el paseíto de la vida contra la pared invisible de Mr. Mind por fin por fin no se ha alcanzado mira ahí está me hace que tener para ver si de verdad está creando un muro pues no ves que no puedo pasar que tiene un muro de la leche te pillé no hay muro invisible que se me resista ha vuelto a salir por pata ya le he valorado y tú deja de correr ¿qué es esto? no puedo avanzar algo invisible me ha lucrado el camino creo que no Mr. Mind ¿por qué parece que está tan nervioso? salva ¿es que tú conoces a Mr. Mind? sí de vez en cuando me ayuda a vigilar la puerta y asegura de que ningún Pokémon salvaje ponga un pie en la villa no sé cómo pero hace un movimientos raros con los que parece que era un muro invisible es evidente y como siempre me ha hecho una mano lo dejo acampar a sus anchas vale, ¿quién lo hubiera dicho? perdona que te haya molestado para nada al menos me quedo un poco más tranquilo solo espero no darme bruces contra uno de esos muros por la villa habrá que andarse con ojo aunque si son invisibles bien gracioso bueno, pues una petición sencillita y grajea defensiva la grajea es como debe ser interesante ¿tú me vas a hablar? se voy a venir ¿qué tal amiga? Akira ampliamente está buscando me parece que el destino que nos está pidiendo liberar es un combate tienes razón venga, pues vamos a pegarnos espero que sea un combate que nos sirva a Pikachu y a mí para estrechar lazos fua, contra Pikachu si lo sé me queda un Gastrodon debería sacar a Gastrodon y meterlo en mi equipo bueno, si es que ya tengo un poco de tipo agua un momento tiene dos Pokémon un Mine Junior y un Pikachu ¿y de qué nivel? nivel 19 vale, yo soy más rápido haga lo que haga ¿lo veis arriba? a la derecha bueno, depende de lo que haga él ese es el turno predeterminado pero luego puede cambiar depende de lo que haga él defensa férrea eso no me gusta vale, pues si va a hacer eso le va a meter Hidropulso que es especial no físico guay defensa férrea vale, Pikachu me va a meter un Impact Trueno me va a dejar roto no, lo ataque rápido nada más empezar ¿qué cojones acaba de pasar? ¿por qué me he atacado dos veces nada más salir? voy a intentar irme con una Quayette por lo menos ¡hola! ¡toma! ahí lo llevas, Pikachu ahora si lo cascas qué grande D-Watt qué grande gracias a la Lanza Espada no puedo evitar quedarme embobada mirando a los Pokémon a la Lanza Esposito qué grande menuda venganza de D-Watt menuda venganza la venganza de D-Watt ahí creo que Pikachu se va a enfadar conmigo gracias por hacer a competir contra mi toma acepta esta receta siento que aquí los aquí los Pokémon consiguen menos ataques ¿no? estoy investigando distrusiones espacios que están apareciendo últimamente ¿sabes lo que hablo? eso es que dentro hay a veces objetos muy útiles pero también Pokémon muy fuertes si te decís entrar en una ve con mucho cuidado bueno, pongamos rumbo a la base del Pantanal bueno, yo no quiero ir al Pantanal todavía pero gracias yo quiero ¿qué quiero? pues quiero que D-Watt esté curado eso para empezar que no me lo ha curado casi me lo revienta y no me lo ha curado no me lo ha curado y casi me revienta me he equivocado le he dado a descansar hasta la mañana tendría que haberle dado hasta la noche y me iba por el Pokémon fantasma directamente bueno, no pasa nada vale a ver, entonces centrémonos centrémonos que me distraen vale ve a la ruina sosiego no, pero es que esto no quiero hacerlo lo del Weasel se queda ahí pendiente vamos a hacer esto ya directamente vamos a ir en orden ok así, si podemos vamos en orden bueno yo quiero ir aquí a la loma para hacer uno de los globos que debe ser que no supe hacerlo no supe activarlo que si hubiera sido por mí lo hubiera hecho en ese momento pincha globos hablamos de un Pokémon te apetece de reventar globos a ver si puedes convertirlo venga venga, vale hay 30 globos esto creo cuánto pasa a pinchar en 45 segundos se anima a pinchar sin parar bueno, es una especie de minijuggo puedo acelerar vale qué chulo, ¿no? bueno no pasa nada por saltar hay 30 me he saltado 2 uy, pero no vale, me he saltado 4 oye, 26 no está mal, ¿no? ¿cuántos quería que explotase? 15 o 17 pues ya está has pinchado 26 no te queda nada para conseguir pinchados todos 10 Pokéballs pero la misión la tengo con misión de 17 enhorabuena vale, si la misión está hecha pues no voy a hacer los 30 tampoco pasa nada puedo jugar pinchados en otros lugares ¿crees que tienes que poner todo lo valente? bueno, bueno, bueno pues misión sencillita misión sencillita vamos a hacer otra visioncita vale encomiendas y peticiones que se me olvida tanta tecla eeeh Cherry no lo he encontrado no he encontrado troncos ¿has visto? habla con Yoda vale pues tengo que hablar con este captura misterios el fuego de la noche tengo unas volutas productos nuevos pique el gato tatatá tengo blanco jubileo y pantanal vale pues vamos a hacer vamos a hacer esta entonces voy a hacer que sea de noche voy a descartar de noche voy a por ese Pokémon tan misterioso vuelvo a la aldea activo la misión que no he activado que se me ha olvidado que tenía que hablar con otro aldeano de noche ah que si puedo acelerar chicos si que puedo acelerar claro no se ve la tecla Golbat examinemos examinemos un chinchar un chinchar me lo quedo en el equipo hasta el final me lo quedo en el equipo chinchar te amo mi Pokémon favorito mi Pokémon mi Pokémon super favorito que nivel tiene no quiero hacerle ni daño tío chinchar me encanta super bonito chinchar no atrápate chincha no quiero hacerte daño bueno bueno vamos a meterle un placajito digo yo que un placaja lo puede aguantar madre mía me paralizan me queman me hacen de todo vamos chinchar vente conmigo que te voy a cuidar muy bien que te voy a meter en el equipo no voy a luchar más contigo no pienso quitarle más vida yo he visto un Golbat me quitan las ganas de evolucionar a Zubat ¿sabes? aunque es para tener un Crobat pero es que seguro que Crobat también hay ¿sabes? no pienso quitarle más vida es que cualquier ataque que le haga al menos contiguo si cambio de Pokémon pues todavía vamos chinchar atrapado guay domina movimientos sin usar movimientos muestra el chinchar a Fatua vale chinchar atrapadísimo eh divote está un poco tocado pero me gustaría por un Golbat me gustaría por ese Golbat ¿qué nivel tiene? 24 creo que no merece la pena ni pelear con un nivel 24 ¿no? ¿qué pensáis? ¿merece la pena pelear contra un nivel 24? ¿que realmente pa' qué? eh paso vale pues vamos a ir al aquí realmente me quiero ir a casa eh así que vamos bueno de hecho voy a cambiar ya los Pokémon de hecho voy a quitar a Zubat ya sabiendo que puedo atrapar un Golbat aunque no lo atrapé ahora lo atrapé más tarde pues ya está ¿dónde está chinchar? ah es que liberé Pokémon ayer liberé un par de Pokémons creo ah no esto es por el Geodude pero sí que liberé un par de Whistles digo para que quiera tantos Whistles y lo liberé vale pues vámonos sí bueno tampoco necesito grandes recompensas por esto ¿por qué está Mr. Mine ahí? bueno pues un poquitico me quiero volver a la villa para enseñar a Fatua el chinchar además para hablar con el aldeano sobre lo que tengo que hablar para activar la otra otro recadido otra petición pero de momento esto qué guay chicos tengo a chinchar qué ilusión me hace uy otro recado se ha activado ahí dime ¿has logrado atrapar el juego a todos los señas? mira es un chinchar qué chulo es como me gusta sí esto es es justamente el juego Fatu que vi pero vaya no imaginad que fuera un Pokémon de todas formas eso no te quita los miedos dale al otro pero sé que la disminución es la verdad es de los mejores no sé lo que le voy a contar a Toño espero que no se mufe de mí ah un fuego Fatuo ayúda Fatuo con oportunidad se lo ha creído bueno pues que quede así y el misterio el fuego Fatuo conseguido y caramelos son caramelos como mini mini experiencia ¿no? a ver qué quiere esta persona esta visión es extra ¿no? que no puede entrar a su casa así no hay quien pegue ojo guau no es un susto más dado ¿qué pasa? olvidado estoy ocupada si me dice nos vemos después ¿y eso? ya que eres de la visión de investigación podréis indagarte en este asunto el caso es que percibo una cierta presencia de meditación por la noche es como si algo estuviese precipitando a veces me encuentro vallas abuscadas otras veces se oyen incluso ruidos extraños para un caso así mejor le invito ¿podrías impresionar mi cuarto? o sea que claro hay misiones que solo se activan de noche qué locura tío ¿hay misiones que solo se activan de noche? ¿que deberías impresionar mi cuarto? sí claro yo entro lo que va a falta algo aquí dentro es una camión de tu inspección que fuerte tío misiones que solo se activan de noche qué sobrada vale a ver ¿qué se esconde ahí? más no se utiliza la loma como si hubiese contenido alguna valla y se escucha un ruido se oye un ruido por dentro de la entrada se oye bajo la tela retirarla no hacer nada dice cric crac ha salido chispa como si hubiese pasado algo por delante de ti ¿un roton? no será un roton ¿será un roton? si aquí no hay corriente eso es un ruido corriente del tatami ¿cómo? no creo que sea un roton ¡un pichu! ¡un pichu! ¿qué ha sido ese ruido? ¿estás bien? ¡un pichu! ¡qué mono! un momento ese pichu no será puede sonar extraño pero joder ya que este es el pichu que encontré hirido en el bosque claro te quiere ¿y esta valla me está dando la gracia por haberte curado? ¡chuu! 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 vaya el latano bueno pues haciendo misiones vamos vale ¿dónde está la misión? que se activaba hablando con alguien que tenía que hablar con no sé quién el extraño ponida esta ¿dónde está este hombre? por aquí ¿no? sí pues venga qué fuerte misiones nocturnas a ver la noche tampoco es tan oscura o sea si fíjate el cielo tan estrellado ¿y este hombre? ¿está aquí? ¿que lleva aquí desde esta mañana? viene por lo de ponita ¿no? menos mal ya me estaba saliendo entre las arañas la cuestión es que ha aparecido por el prado de rodura un ponita y nunca ha visto por estos ladders está diferente a lo de más ponita que me ha estado un poquito de miedo me dijo que necesitas un investidor si falta ¿podrías capturar la ponita en particular? vale bueno pues vamos a atraparlo no sin antes creo que voy a ir al minijuego de las prácticas que realmente para ir al minijuego realmente es tan fácil como ir aquí ¿no? claro hay veces que voy andando y mira algo súper rápido no hace falta andar tanto venga vamos a hacerlo te has pasado por el club en el caderno y cobrete una celula y activa blanco si te vas a llegar desde mi el punto es muy especial ¿qué me dices? venga vamos a punto no sé qué tengo que hacer pero yo disparo tengo un mando de la playstation así que ponme los blancos no tengo ni idea como es pero si no llego no llego Nada, muy mejorable, tío Bueno, quiero probar otra vez Que esto lo he hecho fatal, tío Has conseguido 6.800 Nuevo récord Hay que llegar a 10.000 Para que cumpla la misión Hay que llegar a 10.000 Vamos a empezar tranquilamente Es que he visto tantos globos Que me ha asustado, tío Venga, voy a ativar No, 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 no No llego a estos, ¿no? 7.600 Uf Está difícil, ¿eh? He superado el récord, pero... Quiero, quiero los 10.000 Tiene que haber algún truco que no... Más en línea, ¿sabes? Tengo que intentar explotar más en línea En lugar de ir tan rápido Más en línea Puedo moverme realmente A ver que lo pienso Claro, yo sin moverme así Puedo seguir Mira, mira, mira este atajo Mira este atajo Guau, guau, guau Ahora se lo he pillado Eh, ¿hola? Hola Ahí Ahí Loyó Vuelo Vamos ¡Ah! سم Y yo quieto, ¿sabes? Madre mía 10.000 puntos Esto Bueno ¿3 vallas por 10.000? Acabo de hacer 80.000 puntos y me ha dado 3 vallas En fin, bueno ¿Cuánto? En fin Bueno, me han enviado las pepitas al Al baúl, vale Eh, que sobrada, tío Eh Que sobrada, eh, que tenía que hacer Ahora lo del ponita, vale, guay Que me da más vallas frangu, vale, para el ponita Tenemos que irnos, ¿no? Pero, ¿por qué no me deja Desplazamiento rápido, tío? Porque para la puerta principal no se puede Desplazamiento rápido A ver, un segundito Que tenemos que depositar cosas Porque estoy petadísimo Esta flor, fuera Eh, las setas Fuera Seta, fuera Todo lo que sean ingredientes Creo que es mejor dejarlos Y hasta bola de lodo Disfruta sus movimientos Para dejarlos puesto Bueno, eso puede ser útil Para atrapar Pokémon La pepita Para fabricar Fuera Esto Fuera La pluma ball Bueno, lo podemos usar para Golbat, por ejemplo Caramelo raro Fuera Masa para cebo Fuera Ah, ya tengo Superballs Interesante Ya tengo Superballs Ya tengo Las primeras Superballs Chicos Fungur y Pocho Puedo que ser Venga, tiramos así Eh, y me voy a por Polita No sé dónde está Polita Voy a ir a la base de la pradera Ahora miro Y si me tengo que cambiar Me cambio Se mueve bastante rápido El personaje Así que tampoco me preocupa Joder, qué fuerte Qué bien estamos Vale, pues precisamente Estamos bien aquí Y esto tiene una pinta De que es un No, el Rápidas Estaba como más pegado Por el muro No es Rápidas No es Rápidas, eh Claro, ahora sí que sí Rápido Buah, ahora hacemos Lo que queramos ¿Un Brumper Alpha? Ostras, qué velocidad Qué gozada Qué gozada Pero sí que me he llegado rápido Así a gusto Que sea un Polita Shiny A lo mejor Sí, un Polita Shiny Súper chulo ¡Es un Polita Shiny! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Si es que yo no estoy acostumbrado A ver Shinies Míralo como brilla Como un Shiny ¡Todo Polita! ¡Todo Polita! Estaba verde ¡Vamos! ¡Ponita Shiny! ¡Qué chulo, chicos! Un Polita Shiny Oye, que por cierto Ahora moviéndonos tan rápido Me dan ganas de ir aquí A por el objeto perdido O sea Vamos extremadamente rápido Con este bicho Nada, vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Tengo que hacer algo más Que hacer aquí Voy a revisar Lo de los troncos Es que de verdad No tengo ni idea Donde hay troncos Este es lo Polita Ahora lo cumplo No sé dónde despigas Entraré Pokémon En tres hojas Eso es un Odis Lo de las Bolutas Ok El Cherry que no he visto Los troncos Y los hipopotas Vale, pues Hemos hecho todo lo que podíamos hacer Llevamos 44 minutos Pues mira Llevando 44 minutos No sé qué es exactamente Esto de los objetos perdidos Pero voy a ir Voy a ir porque Pudiendo ir a la velocidad Que vamos O sea Vamos, no me preocupa En absoluto O sea Ahora sí que esto mola Moviendo a esta velocidad No nos tiene que preocupar nada Bueno Salvo que me peguen ¿Un Pichu? ¿Pero por qué hay tantos alfas? ¿Por qué es de noche? Es que me da pereza Porque Mira dónde hay una chisma de esas Pero eso ¿Cómo se consigue volando? No entiendo Si es porque es de noche esto Que están todos agresivos No entiendo Pues pasa ¿Cuánto tiempo he tardado, chicos? Qué salvajada Qué poco tiempo he tardado No sé quién es Norma Ni lo que está perdiendo Pero deja de perder cosas ¿Algún Pokémon que... Bueno, por aquí estaba el Luxray Vale, ahí está No sé qué nivel tenía el Luxray Creo que no es ni agresivo el Luxray ¿Eso es un Luxray? No, ese es un Luxio Es un Luxio El Luxray estará por otro lado ¿Y por qué un Luxio no...? O sea, Luxray no creo que... ¿Y luego los chismes estos? ¿En qué sitio me los ponen, eh? Fíjate dónde me lo han puesto Esto va a estar... Ostras, era la Kazan Esto va a estar siempre en sitios Tan complicados, tío Cualquiera derrota a la Kazan, eh Y aquí hay 19 volutas Yo no sé si lo de las volutas Es obligatorio o no Y luego, chicos, chicas Y lo de los troncos Tengo que talar árboles o algo No entiendo lo de las... Lo de los troncos Bueno, eh... Centrémonos Voy a quitar la baliza Vamos para el campamento Y terminamos el capítulo A poco hace falta apurar la hora Con los vídeos Bonita Shiny, eh Qué guay Me ha gustado mucho encontrarme Me ha hecho ilusión, la verdad Estoy disfrutando mucho el juego, eh Nooo Bueno, parece que si te equivocas Tampoco pasa nada Volvemos a la villa Completamos la prisión de Bonita Shiny Y todo lo que nos queda hacer Ya hay que seguir viajando ¿Vale? Y esto, por ejemplo ¿Tengo que ir hasta dónde? Hasta aquí Pues hago esto Y... Y a ver A ver Sí, te ahorras tiempo Claramente De hecho, espérate Porque ya que estoy aquí Me llevo este No sé si voy a hacer todos estos A ver Si lo veo No lo voy a rechazar Desde luego Pero no lo voy a buscar a conciencia No lo voy a buscar a conciencia Porque puede ser mortal Encontrar todos los chismes estos Es que ustedes le ponen tan particular Le hubo la gente de la visión De la visión de la historia Estrella para otra pasta Lo que lo vi es un principio galar Se quedó de piedra Al ver las maneras de ponerte Galar, eh En las paredes Porque le llamó mucho la atención Y su cliente de fuego Supongo que me dejaron descolocado En ese momento Pero ahora veo un bonita Con un cliente de fuego azul Y empieza por un super Que puede haber muchos bonitas distintos Y no se lo he ponido Nuestro hermano está descubierto Los chismes Guay Pues muchas gracias compañero Ya que estoy por aquí Voy a agarrar este Este Fueguito Como se llame Y son los que hayan dos En la villa Volutas Pues nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo El capítulo de hoy A mi me ha encantado Mañana partimos de viaje A un nuevo lugar Así que espero que estéis preparados Dadle un fuerte me gusta al vídeo Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos mañana Hasta la próxima Chao